Andrés Salvatierra Y quedó como un completo patán Fueron tus nalgas, disculpame, tenés unas nalas muy grandes No te estaba acosando, pero simplemente algo que me llamó la atención fue como que Mirei de Isaac ¿Qué? Fueron tus nalgas, disculpame, tenés unas nalas muy grandes No te estaba acosando Bueno, según el actor, dice haber cambiado Lo antipático y ridículo que era antes ¿Y tú, le crees? Este fue nuestro chismecito express Comenta ahora y no olvides seguirnos en arroba no de papaya ese Bye